Bueno, y el presidente Gaviel Boric lideró un encuentro por la mejora de pensiones en Macul, donde pidió generosidad a la oposición y que se vote en septiembre. Claro, aquí la expresidenta Bachelet también estuvo presente en ese evento y dijo que va a aspirar a que se pueda avanzar hacia un acuerdo nacional. Ya vemos a Daniel Thiers en pantalla que nos cuenta más información. Dani, buenas tardes. Hola. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Mejores pensiones para Chile, es el nombre que tuvo la actividad que se desarrolló hasta hace pocos minutos aquí en el gimnasio municipal de Macul, con vecinos, vecinas de la comuna, con el alcalde y también prácticamente en la mitad del gabinete. Estaba presente aquí en esta actividad, donde de alguna forma se lee también como una señal política la salida del presidente Gabriel Boric junto a la expresidenta Michelle Bachelet en un contexto de crisis importante para el gobierno, por lo que ha generado el caso Convenios con cerca de 37 organizaciones, según lo que ha detallado el fiscal nacional, siendo investigadas en este momento por el Ministerio Público, por traspasos de fondos desde el gobierno central, pero también ahora a nivel de los gobiernos regionales, que están generando, por supuesto, ruido al interior del oficialismo. Y también entonces, en un contexto de previa a lo que va a ser la presentación de esta acusación constitucional que ha anunciado el Partido Republicano en contra de la figura del ministro Giorgio Jackson, un ministro que ha recibido bastantes embates, no solo desde la oposición, sino también al interior del oficialismo. Senadores del Partido Socialista, también algunas figuras del Partido por la Democracia, han sido bastante duros con la figura del ministro Giorgio Jackson, han pedido su salida, y es en ese contexto entonces que se realiza esta actividad apuntando a la reforma de pensiones, una reforma que ha tenido una larga discusión, decían desde el gobierno, la misma ministra Janet Jara, ministra del Trabajo, hizo una exposición aquí frente a los vecinos de lo que implicaría esta reforma que está intentando impulsar el gobierno, mientras dicen la oposición no se ha querido sentar a la mesa, aparte de las declaraciones que se dieron durante esta jornada. El presidente Gabriel Boric hizo referencia precisamente a este trabajo de larga data que viene también con el esfuerzo que se hizo previamente por parte de la expresidenta Michelle Bachelet en torno al pilar solidario. Revisemos las declaraciones del presidente Gabriel Boric esta mañana refiriéndose a la reforma de pensiones y también a esta continuidad entre ambos gobiernos. Qué falta de respeto es decirle a una mujer en Chile que no ha trabajado. La mitad de sueldo y doble labor, decían por ahí. Y por eso les cuento que también estamos avanzando paralelamente, y en esto la ministra Orellana está jugando un rol muy importante, el ministro Jackson está jugando un rol muy importante. En sentar las bases de un sistema nacional de cuidados para reconocer ese trabajo doméstico, reproductivo, no remunerado. Yo me acuerdo cuando era chico, en el país machista en el que nos criamos, me preguntaban, ¿en qué trabaja tu mamá? Y yo decía, no, mi mamá no trabaja. Me dan ganas de cachetearme ahora, pensando en eso. Las palabras entonces del presidente Gabriel Boric en esa alocución que hizo frente a los vecinos aquí de Macul, en el gimnasio municipal, que se reunieron, claro, a escuchar lo que iba a plantear la misma ministra del Trabajo en torno a los avances, los cambios que traería esta reforma de pensiones. Pero también el presidente Gabriel Boric aprovechó la instancia de referirse al caso de los convenios que tienen también tan complicado al gobierno en este momento, en crisis importante para el oficialismo. Planteaba que en el gobierno no hay cabida para los actos de corrupción y que los que sean sinvergüenzas, dice el presidente Gabriel Boric, va a tener que responder ante la justicia y la sociedad. Lo planteaba también hace algunos días el presidente Gabriel Boric, que estaban, se habían infiltrado de alguna forma sinvergüenzas, decía, en el gobierno y que esas personas iban a tener que pagar. Revisemos las declaraciones del presidente Boric también en torno a la reforma de pensiones y el respaldo que dio esta jornada al ministro Giorgio Jackson en su labor también como líder del Ministerio de Desarrollo Social y que está tan cuestionada por estos días con este anuncio de presentación de acusación constitucional por parte del Partido Republicano. Revisemos las declaraciones del presidente. Y algunos nos dicen que no hemos querido sentarnos a discutir, que no ha habido suficiente tiempo, o que no van a discutir hasta que se vaya tal o cual ministro. Yo les digo, independiente de eso, independiente de eso, a mí me gusta la idea de la presidenta Bachelet de Desmond Tutu de ser rehen de la esperanza, pero los que no pueden ser rehenes de las peleas políticas son las personas mayores. No pueden ser, dice el presidente Gabriel Boric, rehenes de esta situación las personas en un contexto en que intentan avanzar con esta reforma de pensiones en medio de negativas de la oposición frente a la figura del ministro de Desarrollo Social, que es el escollo, dicen algunos, desde la oposición, para poder avanzar en diálogos. Desde el oficialismo plantean que estas son meramente excusas que buscan no avanzar en el programa de gobierno. Hasta este lunes había 19 causas, investigaciones penales abiertas por parte del Ministerio Público en torno al caso Convenios, y es por eso entonces también la importancia de esta señal de salir junto a la expresidenta Michelle Bachelet como un signo de unidad también de parte de la centroizquierda, donde hay voces que piden la salida del ministro Giorgio Jackson. La expresidenta Michelle Bachelet también abordó la materia de pensiones y planteaba lo que queremos hacer con esta reforma, decía lo que queremos hacer, como parte de una continuidad, como decíamos, en torno a las materias de pensiones en línea con el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet y también el actual gobierno del presidente Gabriel Boric. Planteaba aquello y también la importancia de una reforma tributaria que recordemos ya fue rechazada en marzo pasado y que el gobierno inicialmente, en la cuenta pública, el presidente decía se iba a impulsar por parte del gobierno en el Senado. Bueno, finalmente eso no ocurrió y se planteó que van a hacer nuevamente un intento en la Cámara para avanzar en un pacto fiscal que permita también a llegar recursos que puedan mejorar las pensiones. Revisemos las declaraciones de la expresidenta Michelle Bachelet esta jornada aquí en Baco. Si fuera solo con lo que usted cotizó los hombres recibirían 148.000 y las mujeres 51.000 pesos. O sea, ese es el grado de discriminación que existe. ¿No es verdad? Y eso es lo que queremos corregir con esta reforma de pensiones que el gobierno está impulsando. Sabemos que para que sea aprobado en el Parlamento se requiere un gran acuerdo político. Es importante que todos los sectores estén disponibles para sentarse a la mesa y centrarse no en sus propios intereses sino en el bien superior de las personas y su calidad de vida. Tenemos que añadirle otra cosita porque para esto necesitamos luquitas. Así que necesitamos pacto fiscal que llegue el dinero para que el gobierno pueda llevar adelante y las pensiones se mejoren ahora, no más adelante. Que todos los sectores estén disponibles para sentarse a la mesa. Decía hace algunas horas la expresidenta Michelle Bachelet en línea con lo que también ha planteado el presidente Gabriel Boric, algo que se le ha hecho tan complejo al gobierno en medio de este contexto de crisis, de una de las crisis más importantes que ha vivido en torno al caso convenios, las transferencias de fondos desde el gobierno central, las fundaciones y como decíamos también que por estos días está complicando a diversos gobiernos regionales con traspasos que están siendo cuestionados, que son al menos irregulares, pero que el Ministerio Público ya investiga por la posible comisión de delitos en esos traspasos. Bueno, respecto a las pensiones hay que ver también lo que resta de esta jornada, cómo reacciona la oposición frente al emplazamiento del presidente Gabriel Boric y el apoyo también de la expresidenta Michelle Bachelet. Muchísimas gracias Daniel, buenas tardes. Gracias Dani.